Los vecinos del barrio Milpo, sector Yurak-Yurak, en el distrito de Chongos Bajor, se muestran cansados por la falta de agua sin previo aviso y afectándolos ya que realizan largas colas para poder sacar de una conexión, o bien deben salir a otros lugares para comprar baldes con agua y así poder preparar sus alimentos. Lo que nosotros encontramos es negativa hasta el momento, ya no encontramos una respuesta favorable para poder abastecernos de agua potable. Ya no es la primera ocasión que esto viene ocurriendo, ya son ya desde el mes de marzo aproximadamente este problema que se viene aquejando en este lugar. Ya como se puede ver, miren, ahí está la manguera, el caño, no hay agua, ya las personas tratando de abastecerse de agua. Son más de 50 familias que denuncian este hecho que perjudica la salud y bienestar de la población, además que pagan por el servicio. Según la queja, desde el mes de marzo no llegaría el agua como antes, sino solo por horas y en muchas oportunidades con el corte imprevisto por algunos días. Ellos caminan por largos tramos con bidones y o botellones de agua que recogen de uno de los puntos. Los vecinos siempre venimos aquí, el agua no tenemos agua. Agua potable también tenemos cada municilio instalado. Me entera que no hay agua en nuestro municilio. Aquí siempre que venimos agua, aquí estamos varios vecinos, aquí tomamos. Y yo soy poco enferma también, cargando todavía lejos que llevo. Tiene que ilusionar al señor alcalde, es cuanto más antes. Eso no puede estar así, pues el agua que sufrimos mucho. El problema es de siempre, ya no es la vez primera o la primera vez que ocurre esto. Ya ahí están las evidencias, por favor. Esperemos que después de esto el señor alcalde pues trate de solucionar este problema de agua potable en el barrio de Milpo. Ante el reclamo, el consejo municipal recomendó que instalen una válvula de paso y un caño público donde la población podrá abastecerse de agua, aunque afectarían a las personas adultas mayores, ya que muchos deben cargar con el peso hasta sus domicilios para tener agua.